¡Avante, gala! Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir si en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no poder la araña que salvaste te picó ¿qué vas a hacer? si el hombre que ayudaste te hizo mal dale que va y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio ¿qué desencuentro? si hasta Dios está lejano lloras por dentro todo es cuento todo es fin en el corzo a contramano un grupito ampeo a Jesús no te pierdes de tu reumbano se te cuelgan de la cruz quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás el final te va a salir por eso en tu total fuera caso de vivir ni el tiro del final te va a salir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!